Cada noche sueño contigo, contigo Sé que aún existes, amor Siempre en la distancia podremos amarnos Sigues en mis sueños, amor Tuyo, eterna pasión Siempre habrá la esperanza, amor Si ves en donde tú estés Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá El amor nos llega Y nunca nos deja Sigue siendo luz en mi ser No podré olvidarte Dejar de amarte Siempre extrañaré tu querer Tú, yo, eterna pasión Siempre habrá la esperanza, amor Si ves en donde tú estés Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá Amor 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 Estás Estás Tú, yo, eterna canción Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá Amor 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 ¡Suscríbete al canal!